Delincuentes que operaban en Santander, Cundinamarca y Boyacá fueron puestos a disposición de las autoridades. Estas personas son responsables de varios fleteos y podrían estar relacionados con el último caso de este flagelo que se presentó en Tunja. La policía asegura que se están haciendo los análisis que puedan vincular a estos seis capturados con el fleteo que se registró hace unos días en las instalaciones del Banco BBVA Cedenorte. Esta estructura criminal que en los últimos días causó sobra en el departamento ya está bajo la mirada de la justicia y se espera que los hechos de delincuencia que azotaron el departamento en días pasados no vuelvan a repetirse.